No vengo a pedirte amor Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigas Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Ay, qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ahí te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio En las leyes del querer Ay, me amarán cuando puedan Que al cabo no voy de pieza ¡Eso! Gótate aquí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Ay, qué bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Yo sabía que en la revancha Yo te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Pa' que veas cuál es el precio En las leyes del querer Pa' que me traigan otra botea